Yo sin ti, no sé qué haría, mire tú, toda mi vida, pero yo siempre es un carnaval de tu vida. Yo siempre soy así, yo siempre voy a ver a bailar, a la casa de un campeón, la vida hay que dejarlo de ver. Yo siempre soy así, yo siempre voy a ver a bailar, a la casa de un campeón, la vida hay que dejarlo de ver. Yo sin ti, no sé qué haría, eres tú, toda mi vida. Yo sin ti, no sé qué haría, eres tú, toda mi vida. Yo siempre soy así, yo siempre voy a ver a bailar, a la casa de un campeón, la vida hay que dejar Monterrey. Yo siempre soy así, yo siempre voy a ver a bailar, a la casa de un campeón, la vida hay que dejar Monterrey. Viene Marlon, toma la pelota, se mete a velocidad, viene Marlon, el ecuatoriano, centro, gol, gol, gol. ¡Diferente a nadie más! ¡Qué hermoso! ¡Un gol por el portero y Monterrey le dan la vuelta al partido! ¡Ah, qué cosa tan hermosa la fiesta de la cancha de este! ¡Vamos, Puente! En el fútbol, el cambio de ritmo es fundamental y esto es lo que demuestra Marlon de Jesús en esta opción. Arranca, deja pagando a los defensores, el centro lo ejecuta con su perfil natural a tres dedos, la lógica era pegante con la curva, lo hace con la derecha y muy bien Eric Cardoso, con sutileza, con clase, con elegancia y con claridad, simple y sencillamente la rota para poner a Monterrey arriba, parece que los rayados, Paco, van a ganar. Tú, toda mi vida, me volvió, siempre es un carnaval y es por ti. Señores, soy así, yo siempre voy a ver a rayados. Para salir campeón, la vida hay que dejar Monterrey. Siempre te seguiré, yo siempre estaré en todos lados. Somos tan diferente a las demás. Señores, soy así, yo siempre voy a ver a rayados. Para salir campeón, la vida hay que dejar Monterrey. Y en la cancha del techo, y me voy a ir caminando al hotel. Sí, la verdad sí, voy a ir caminando para el tiro de atrás. ¡Siempre estaré en todos lados! ¡Gol! Somos tan diferente a las demás. Señores, soy así, yo siempre voy a ver a... ¡Merry Cardoso aprovecha una pelota muerta ahí afuera del área! ¡Y la frente para sorprender al Conejo Pérez! Rayados ya ganan uno por cero. ¡Alce Molonzo! En las fórmulas que decíamos, no viene el rebote, le queda de frente. Ahí está de frente, le mete el zapatazo y hace un muy buen gol. Es malo, el que le rebota o el que se la pone ahí, no sé. Pero estaba solo los dos. Él intenta bajarla y le viene de ahí. ¡Viven! ¡Gol! 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 ¡Soy rayado! ¡Soy rayado! Porque es un sentimiento que se lleva en mi corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón Dale, dale a dos, dale, dale a dos Dale, dale a dos, dale, dale a dos ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Señor es un rayado, equipo de mis amores La gente la va realizada, raza de yo, Montana Sale a apoyar, sale a alentarte Y tan fuerte la adicción, brincando en el tablón Porque somos fieles, siempre estoy contigo Sí, señor Venga, rayado, yo siempre te aliento En esta salimos campeón En esta salimos campeón Rayador, rayador Dale, rayador, rayador Oh, yeah Rayador, rayador Aguante, rayador Aguante, rayador ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Black, rayador Maruante, rayador Gracias.